La mata de la corrupción. La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, miseria, desigualdad y violencia. Por el general en retiro del ejército nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altaviranda. La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Sin fuerza no hay virtud y sin virtud parece la república. Simón Bolívar. La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, miseria, desigualdad, violencia, daña a las personas, obstaculiza el desarrollo y ahuyenta la inversión. Basado en lo anterior, no hay país que pueda lograr ningún objetivo propuesto. Si funcionarios con cargos sensibles al interior de sus instituciones y corporaciones caen en este vicio en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. Sin duda alguna la corrupción debilita todos los sistemas que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente pues que a medida que se menuzcaba el imperio de la ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, que en definitiva es por el cual todos nos sumamos en la búsqueda de nuevas y mejores condiciones, disminuye la confianza depositada de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales. Los efectos de la corrupción tienen un gran alcance. Pueden socavar la estabilidad política, social y económica y en última instancia amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. Es por esta razón que no podemos estar pensando en ambiciones individuales ni grupales de ningún tipo. Quienes busquen gobernarlos lo deben hacer alejados de estas prácticas nocivas, perversas y mezquinas. Es aquí donde las sociedades tienden a contaminarse de este mal que tanto daño hoy nos ha hecho como país. La corrupción abona el terreno para que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia organizada e incluso con el terrorismo, ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. En mis conversaciones con algunas personas tan bien preocupadas por la situación actual del país, se discuten temas tan delicados como los que estamos viviendo. Y podría hoy, sin tapujos de ningún tipo y guardando la autoría de este, compartirles esta expresión. Son graves esos incendios, pero son más graves los otros incendios que está causando el gobierno nacional. El de las instituciones nacionales en manos de militantes y activistas políticos. El de control territorial y la autoridad en manos de Gao, como es el caso de Cumbitara Nariño. El que nos enteramos hoy, el del incremento y fortalecimiento de los grupos armados. El de los colectivos ya conocidos. El del narcotráfico a sus anchas. El de la impunidad total de la paz total. El del derroche del presupuesto. El del gasto desaforado. El de la inseguridad rampante. El de la parálisis de las fuerzas militares. Y querer convertirlas en fuerzas de un gobierno, de un partido y no del estado. El de querer cambiar la historia para exaltar la violencia y hacer apología del delito. El de querer perpetuarse en el poder e imponernos el socialismo a través de dañinas reformas. Todo esto claro que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos colombianos. Porque vemos una corrupción rampante y desenfrenada que mata. A lo cual si no se le pone freno, nos llevará al caos total y la destrucción de una república democrática bicentenaria. Bien se dice que por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. Desde la campaña presidencial la cosa ya venía mal. Así hemos podido verlo con las declaraciones del hijo y de la nuera del presidente, quienes han ido revelando los malos manejos de los dineros en la campaña. A los que recordamos, el episodio del dinero en bolsas de campañas anteriores no nos sorprende. El de las bolsas fue un capítulo que prescribió para las autoridades, pero que sigue vivo en la memoria de los colombianos. Desde entonces la lista de desaciertos del gobierno en cambio es interminable. Podemos empezar por el gasto, no solo desmedido, sino además injustificado, de la primera dama. Mil millones de pesos en vestuarista, maquillador, masajista, peluquero, corte de amigas acompañantes. Por Dios. En gobiernos anteriores incendiaron el país por mucho menos, pues les parecía exagerado que se brindara protección a los hijos pequeños del presidente Iván Duque. Ahora, la señora Alcocer se engalana para asistir a actos de gobierno y obras sociales como si se tratara de asistir a un estreno de Hollywood. Y mientras los hijos del presidente Duque celebraron un cumpleaños en Panaca y la oposición de entonces le pareció el colmo. La actual familia presidencial viaja a Disney con bastante regularidad en los aviones de la Fuerza Aérea. Jugaron con el presupuesto a su antojo. El Ministerio de Defensa devolvió recursos porque al parecer del nuevo gobierno era exagerado lo que se dejaba asignado por el presupuesto que cursaba el trámite y que había propuesto el gobierno saliente. Las consecuencias ya las conocen los colombianos. No alcanzó la plata para el mantenimiento de las aeronaves y de otras muchas capacidades. Se dejaron sin concluir proyectos que eran determinantes para la seguridad del país. No había ni siquiera gasolina para el cumplimiento de la misión de las fuerzas y, obviamente, esa falta de recursos y capacidades, sumado a otras desafortunadas decisiones sobre las fuerzas militares y de policía y sobre sus integrantes, han traído como consecuencia la creciente inseguridad que hoy nos agobia. No quiero decir que todo fuera perfecto antes del 7 de agosto de 2022, pero ¿cuánto hemos retrocedido desde entonces? Igual pasó con los bomberos este año. Pese a las advertencias que el mismo presidente Gustavo Petro se ufana de haber hecho sobre las consecuencias que traería el fenómeno del niño y el riesgo de incendios y desabastecimiento de agua al que se enfrentaría el país. Recortaron el presupuesto de los bomberos en 70 mil millones de pesos. Y en la UNGRD, en lugar de utilizar el presupuesto para fortalecer el sistema y hacer el mantenimiento que les correspondía a las aeronaves, se destinaron millonarios recursos a contratar a Alfredo Sainte, quien, según dicen las noticias, no hacía nada y plagiaba hasta los informes. Entonces dejaron al país incapacidades para enfrentar los diferentes y simultáneos incendios que hoy azotan al país, destruyendo la flora y la fauna que tanto pasean por el mundo diciendo defender. Duele más saber que todos esos recortes presupuestales han sido destinados a pagarles a los delincuentes para que nos hagan el favor de no delinquir. Y hay diferentes programas que en realidad lo que hacen es devolver el favor a los de la primera línea que, con el caos que crearon, los llevaron al poder. A crear una cantidad innecesaria de cargos en el gobierno que aún los colombianos no hemos terminado de asimilar. La creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, cargados de viceministerios y de burocracia, y cuyo mayor logro hasta el momento, ha sido contratar unas lujosas oficinas por valor de 2.700 millones de pesos al año en arriendo, o los 136 cargos que se crearon para la oficina del Acto Comisionado para la Paz, la cual pasó de tener 13 funcionarios a tener 149. Es que el discurso de la paz total da para justificarlo todo. De otra parte, preocupados más por acabar todo lo que funcionaba, que por gobernar, al mismo tiempo que asfixian el sistema de salud mientras tramitan la reforma a la salud, dejaron vencer más de un millón de vacunas pediátricas contra el COVID por valor de más de 70 mil millones de pesos. Sin embargo, al ministro de Salud no le da vergüenza decir que necesita otra reforma tributaria para seguir despilfarrando nuestros recursos. No les tembló la mano para reversar compromisos internacionales como sucedió recientemente en Barranquilla con la sede de los Juegos Panamericanos, que además del dinero que ya se había desembolsado y se perdió, privó al país de todos los beneficios y la generación de empleo directo e indirecto que la sede de dichos juegos se hubiera representado para el país. En su lugar, decidieron alquilar una casa en Davos durante una semana, por una suma extravagante cercana a los 4 mil millones de pesos. Total la de cuadritos, artesanías y bailarines y hacernos creer que ese era un gasto necesario para promocionar nuestro país en el exterior. Y entiende uno las numerosas comitivas en los incontables viajes, de los cuales no hemos visto aún ningún resultado concreto y seguramente nunca se verá. Suspenden licitaciones, revocan unos contratos, adjudican otros a dedo, porque del gobierno del cambio eso de la Ley 80 no pegó. Y cuando algún órgano de control lo requiere para explicar su actuar o lo sanciona, responden victimizándose sin asumir las responsabilidades que les corresponde. Decía mi abuelita que el que no ha visto a Dios, cuando lo ve, se espanta. Y realmente eso le ha pasado a este gobierno. Llegó al poder con la bandera de la lucha contra la corrupción y el despilfarro y se ha dedicado a hacer el triple de lo que criticó. No ha corrigido nada y lo que ha cambiado ha sido para empeorar. Los funcionarios públicos responden por sus acciones, por sus omisiones y por extralimitación de funciones. Los colombianos esperamos que los órganos de control y la justicia hagan lo suyo. Solamente si tenemos una rama judicial fuerte e independiente podemos tener la tranquilidad de saber que el sistema de pesos y contrapesos, que con precisión quirúrgica establece nuestra constitución política, puede garantizar la continuidad de nuestra amada Colombia. La Fiscalía, las Cortes y los órganos de control están haciendo su parte. A nosotros nos corresponde respaldar y respetar su trabajo, pues ellos son guardianes de la Constitución y la ley. Colombianos, todo esto lo escribo para que quede en la memoria de todos. No podemos permitir que reescriban la historia a su antojo y utilicen falsas narrativas para perpetuarse en el poder. ¡Gracias! ¡Gracias!